Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Con Tres Puntos. ¿Cómo ha sido la dinámica? Pues me corresponde hoy colocar la agenda, aunque voy a sugerirle al equipo que de aquí en adelante discutamos la posibilidad de que en los futuros Con Tres Puntos cada uno ponga un punto. ¿Qué les parece? Para que sean tres puntos diversos. Eso lo vamos a discutir, no en este momento, no está en la agenda. ¡Qué bravo! ¡Qué democrático! Ese es el otro punto en la agenda. Caramba, el autoritarismo se pega. Sí, bueno, claro. Se respira. Pero bueno, al final, voluntad es una palabra femenina, la voluntad. Y en todo caso, hablando de voluntad, hay controversias nuevamente en el seno del G4, en tres líderes del G4. Capriles, que inicialmente había apostado por la tesis de evaluar la posibilidad de ir a elecciones, ahora dice que no está de acuerdo con la consulta tampoco. No va ni a las elecciones ni está de acuerdo con la consulta. Le responde hoy, John Coche, ese es el primer punto que planteo. El segundo punto tiene que ver con las elecciones norteamericanas, porque falta pocos días y me parece que es bueno analizar el panorama de las elecciones norteamericanas. Y como tercer punto, me gustaría que hablemos un poco sobre lo que ha planteado el presidente Maduro, de que la nueva asamblea pueda aprobar una ley para que la propia asamblea tenga que rendirle cuentas o pedirle autorización a unos parlamentos comunales que piensan crear. Me gustaría que con esos tres puntos discutiéramos hoy. ¿Qué les parece? Por cualquiera es empezar. Yo empezaría por el último. Y me gustaría empezar con el último, porque creo que sería muy miserable no reivindicar la participación de la gente, sea cual sea su signo político. Y siempre hago la aclaratoria porque pareciera que hablar de participación es solamente para un sector del país, ¿no? La participación es para todos, incluso en estas circunstancias tan duras, tan difíciles y tan opresivas que vivimos. No digo nada que no sepamos. Pero sí me parece alarmante, me parece preocupante que se quiera prácticamente condicionar la actuación del Estado, de lo que queda de Estado, de lo que quedan de instituciones, a un supuesto parlamento comunal que son dos o tres dirigentes de un partido político. Es decir, lo que yo quiero, sobre lo cual quiero llamar la atención, es que participación popular y parlamento comunal no debe interpretarse como pareciera que algunos interpretan la participación. Si son dirigentes de mi partido, excelente, ese es el parlamento comunal. Cuando entra gente que dice, oye, pero no, yo también quiero participar, yo quiero participar en esas estructuras, yo quiero que mi voz sea escuchada y tienen, defienden otras tesis políticas, tienen una posición política diferente, ya empieza a causar escosor, ya empieza a molestar. Entonces me preocupa que esos llamados parlamentos comunales sean una forma de legitimar con tres o cuatro dirigentes del oficialismo las decisiones que se puedan tomar, incluso en contra de la Constitución. Fíjate, a mí lo que me parece es que no puede ser posible que se le empiece a crear desde ya una camisa de fuerza a la futura Asamblea Nacional, a la cual supuestamente debe ser elegida el 6 de diciembre. Es decir, una reforma de ese calibre no puede ir hecha como por secretaría, por Dios. O sea, nosotros aprobamos una nueva constitución, la cual fue consultada con la gente y esas reformas estructurales fueron sometidas al escrutinio de la población venezolana. Entonces tú no puedes despachar esto por secretaría. Eso tiene que ser una consulta con toque y birrete para que la cosa pueda terminar teniendo Yo voy más allá de eso. Mira, para mí eso es una burla descomunal, no comunal, sino descomunal. ¿Por qué es una burla? Primero porque es inconstitucional, de bulto, es inconstitucional porque ningún órgano del poder público puede supeditarse a decisiones tomadas en órganos que no están previstos en la Constitución. En la Constitución no está previsto el Parlamento Comunal. Por lo tanto, la representación popular se ejerce a través de la Asamblea Nacional, que es el pueblo que elige un parlamento que debe cumplir esas funciones de contrariedad, de denuncia, de investigación y de legislación. Esa es la Asamblea Nacional. En el papel es así. Está en contra de la participación popular. No estoy en contra de la participación popular. Estoy de acuerdo, pero bajo las reglas y normas que establece la propia Constitución. Eso no existe en la Constitución. Para tú hacer ese Parlamento Comunal que prácticamente sirva como Parlamento Real, que es el que va a tomar las decisiones en verdad, tienes que cambiar la Constitución. Y tienes que preguntar a la gente si quiere que no sea la Asamblea Nacional la que tome las decisiones, sino un Parlamento Comunal. ¿Y cómo se elige ese Parlamento Comunal? Debería ser con un referendo, entonces, Vladimir, es lo que quiere cambiar. Primero me tienes que cambiar la Constitución. Es que ese es el tema. Pero en segundo lugar, además, aquí hubo un llamado Ministerio de las Comunas, que lo que hizo fue precisamente... Hubo. En tiempo presente existe. Para mí que hubo, porque qué función cumple realmente. Ministerio de las Comunas. Existen comunas realmente en Venezuela masivamente, como para que puedan llamarse órganos reales participación popular, son amplias, se eligieron bajo votación secreta, directa de la población. O sea, esas comunas son, a mi modo de ver, con todo el respeto de quienes hacen su trabajo comunal, bueno, en gran medida, una gran farsa, porque no nacen de la real voluntad popular. Entonces, a mí me preocupa mucho que se esté promoviendo esto, porque creo que además es una trampa cazabobo para seguir promoviendo el extensionismo. Es su función final, a mi modo de ver, para que la gente diga, bueno, para que vean, para que vean, para que van a elegir la asamblea, si después va a venir un parlamento como una que ellos van a poner y va... En fin, es lo que yo pienso. Por cierto, en unas cuestionadas elecciones parlamentarias... Yo estoy hablando de la participación popular, pero... Yo insisto en el cuestionamiento de las elecciones parlamentarias, yo sí lo quiero dejar claro, porque hay... Porque no estás de acuerdo, y está bien, yo también las cuestiono. No, no, Vladimir, lo que quiero plantear, realmente lo que quiero plantear es, yo sí creo que hay que hacer la acotación de que las elecciones parlamentarias son muy cuestionadas, son cuestionadas nacionales. Cuestionables el extensionismo también. Internacionalmente, no he dicho lo contrario, Vladimir, lo que digo es que yo siempre agregaría que son elecciones muy cuestionadas, y bueno, nos están llevando, si se quiere, nariciados a ese proceso electoral. A mí lo que me preocupa... Con todo el respeto por tu proceso. Para cerrar el tema de las comunas, es que cuando una comuna se sale del esquema oficialista o que le es cómodo, es atacada. Los gallones, por ejemplo, tenían un trabajo, y entonces cuando ya empieza y se conforma de repente gente que ha trabajado con el chavismo y se vuelve como chavismo disidente, o simplemente dicen, nosotros apoyamos a Maduro, pero no estamos de acuerdo, entonces le caen encima y se acabó. Esas no van a estar en ese parlamento comunal, pero además creo que, coincido allí con Vladimir, es una modificación estructural de nuestra constitución y no puede ser despachada por secretaría. Tiene que tener una consulta popular. Claro, y si tiene que ir a consulta popular, tiene que ir a consulta toda la constitución porque la tiene que manejar toda. ¿Por qué el presidente tiene que estar marcándole la agenda de una asamblea que ni siquiera se ha instalado? Por eso, y además en la camisa de fuerza de la otra. ¿Tú crees que hay separación de poderes? Bueno, eso es lo que hace ratificar. Justamente, pero también... Pero precisamente hay que reivindicar que la asamblea se haga respetar. Si los diputados de la Asamblea Nacional del PSU, por ejemplo, van a ser electos para luego entregarle el poder de decisión a un parlamento comunal electo, quien sabe cómo, bueno... Bueno, electo, eres optimista. Bueno, como sea. Bueno, vamos a ver cómo reivindicar la participación de una ley derivada de una asamblea que no se reconoce. Vas a reivindicar la participación de un parlamento comunal que no sabe ni cómo se va a nombrar. Bueno, eso es una especie de burla. Vamos a volverlo a antes del 45, como se elegían los congresos que definían en Venezuela. La democracia participativa que le gusta al PSU, vale, es la democracia de yo te participo, decido por ti y te participo. Esa es la democracia participativa en la cual crees. Y los protagónicos son ellos, el cogollo. Tu palabra vaya adelante, vamos al otro punto de la gente. Pero bueno, vamos al otro punto. Las elecciones norteamericanas, es importante discutirlo porque, bueno, faltan pocos días, se va a realizar un debate este jueves, el jueves próximo, y allí es importante que va a haber un mecanismo de silenciarle los micrófonos a uno de ellos cuando uno tenga, debería ser más atrón que el otro porque es el que me interrumpe. Se parece a mí en eso. Pero. Caramba. En lo de interrumpir. Esa es autocrítica. Es interesante. Pero hasta para que tú veas que no todo es así. Y entonces, claro, cada uno va a tener su participación. Pero el resultado electoral es importante a la luz de lo que está pasando también en América Latina, porque lo de Bolivia no se puede desligar a lo que pueda pasar en Estados Unidos. Por ejemplo, un triunfo de Biden en Estados Unidos puede cambiar el panorama para la América Latina. Podría ser que lo cambie, ¿verdad? Podría cambiarlo para Venezuela también. Podría cambiarlo para Venezuela y abrir otras compuertas. Entonces, es muy importante lo que va a pasar allí. Y bueno, los venezolanos quizás no tienen el peso electoral tan importante en Estados Unidos, pero el tema de Venezuela es usado por ambos candidatos como un mecanismo de atracción de votos. Seguro. Y también de descalificación del adversario. Evidentemente, y no nos extraña que en este próximo debate salga el tema venezolano. Con más fuerza. A relucir con más fuerza y sea un tema de discusión. Yo creo que, hablando de las elecciones estadounidenses, las asocio igual que tú al tema de Bolivia, porque el resultado en Bolivia obliga a que las estrategias de los partidos empiecen un poco a revisarse. Ese fenómeno pendular que se está produciendo no es gratis y además es contagioso para América Latina. Entonces, hay un tema allí a revisar. ¿Por qué? Y creo que esto nos da pie para entrar al otro tema. Es que la participación y la apuesta por la salida política en Bolivia funcionó para ambas partes. Porque la oposición boliviana jamás se quitó y siempre estuvo dando la pelea en todos los escenarios que le permitieron y salieron de Evo. Lo lograron sacar y el más boliviano, a pesar de la persecución feroz, de la represión terrible que ejerció ese gobierno interino, sobre ello tampoco se quitaron y no dijeron bueno, no, si no es Evo, nosotros no participaron, no, sacaron su mejor carta, sacaron su mejor carta que eran los resultados económicos, no se quitaron y allí está. Pudiéramos decir que el más boliviano Evo lucionó. Sobre las elecciones de Bolivia, y lo conecto también con Estados Unidos, la de mí por lo que planteaba José Gregorio, si creo que en esas elecciones que tú ves para los políticos, para los políticos venezolanos, obviamente para todo el bloque que se opone a el gobierno de Nicolás Maduro, hay un mensaje, es evidente, el mensaje de, bueno, no fueron tan unidos, no hubo, está todo un poco. Por eso digo que el mensaje de la unidad, el mensaje de la unidad, que como cuando hay división pierden, ahí está. Sin duda. Pero me quería concentrar sobre todo en el mensaje para mí muy importante para los sectores, que se consideran a sí mismos de izquierda o progresistas, que pueden hacerse a un lado, pueden reconstituirse, pueden reorganizarse, pueden coger aire, coger aire fuera del ejercicio cotidiano del poder y del gobierno, del poder, no porque los políticos siempre están en eso, pero el ejercicio cotidiano del gobierno, para luego retornar. Hay procederes que cierran puertas, y no es la primera vez que lo hablamos. Creo que el proceder del oficialismo en nuestro país cierra la puerta, no solamente cierra la puerta, no quieren escuchar lo que pide la mayoría, que aspira a un cambio en paz, que aspira a nuevas políticas, que aspira a nuevos liderazgos, que quiere justamente un respiro, un cambio en la propuesta del país. No solamente desconocen a esa inmensa mayoría que les está diciendo que no los quiere, no los quiere en este momento, no los quiere en el ejercicio del poder, sino que se están cerrando la puerta. Es una forma de ejercicio de la política. Pero cómo tú puedes decir que hay una mayoría que no quiere, entonces le dicen a la gente que no vaya a votar, y entonces el gobierno va a ganar unas elecciones. Es la elección en Bolivia. Es otra elección. Si la oposición boliviana hubiera seguido la cartilla del G4 aquí, mira, serían cuatro gatos los que hubieran sacado. Sí, fíjate, pero además hay otra elección que probablemente el más la haya aprendido. El más de Bolivia. El más de Bolivia, sí, el más boliviano, que dice que ese empeño de aferrarse al poder en algún momento te pasa factura. Y un gobierno exitoso económicamente, en la cifra de los más exitosos de América Latina, por un empeño, por un capricho, por lo que denominaron el narcisismo de Evo, terminó perdiendo unas elecciones que había ganado en primera vuelta. Entonces eso es una demostración y es una contradicción. Y así como decimos, o como yo sostengo, que hay una elección para la oposición venezolana de la participación de no quitarse, de permanecer allí, también hay una elección para el oficialismo venezolano que dice, ese empeño y ese empeño necio de mantenerse en el poder puede terminar castigándote en algún momento. Pero hay otra elección. En el campo de la economía hay una elección muy importante. Para que los resultados económicos sean buenos, tienen que hacer las cosas bien. Y eso fue lo que hizo hoy el presidente Arce con el ministro de Finanzas y fue lo que le dio piso a la gobernabilidad y al apoyo popular que ha tenido el MAS durante todo este tiempo. Y el otro elemento tiene que ver con la admisión de los errores. Bueno, si el gobierno de Maduro mira nada más a Bolivia para hablar bien de Evo y hablar mal de la oposición y no mira la economía y lo que han hecho de la economía, pues no está haciendo nada, no está viendo, está medio viendo, no está viendo la realidad. Y lo otro, finalmente, una diputada, una parlamentaria boliviana que yo entrevisté, Sonia Brito del MAS, decía que fue un error de Evo Morales haberse postulado a la reelección. Y me encantó lo que dijo el nuevo presidente Arce en el sentido de que Evo puede apoyar a este gobierno y tal, pero que no va a gobernar, que es su gobierno. Mira, yo no sé cuánto tiempo nos presentes, otros no. Vamos a cerrar con algo. Con lo que habíamos quedado pendiente. Hay una cosa pendiente contigo que necesariamente, no ningún perdón. Te la tengo que preguntar necesariamente. No me vas a perdonar. No. ¿De dónde sacaste eso de que va a haber una presidencia rotativa, una presidencia interina rotativa? Puentes amarillas, blancas y naranjas. Es más, hoy en la entrevista. Pero te desmintieron. No, pero hoy en la entrevista que yo le hice a John Wayne Cochea, me reconoció que efectivamente esa tesis estaba sobre la mesa y que no tuve apoyo. Cuando le pregunté si efectivamente había sido primero de justicia la que colocó la tesis, él dice, bueno, eso lo estás diciendo tú, aunque tú sabes que yo sé lo que tú sabes que yo sé. Entonces, bueno. Ah, bueno. Bueno, pero tú soltaste eso ahí en la... Y se prendió ese follón. ¿Y qué pasó? ¿Se echó para atrás? ¿Se echó para atrás? Porque lo mejor porque se echó para atrás, pero yo no sé. En todo caso, de que estuvo planteada la tesis, estuvo planteada la tesis. Pero el punto que habíamos hablado, como cierre... Champión, por favor, te van a decir. Eso fue lo que le dijo Centella a alguien por ahí en la entrevista, que no lo voy a repetir. Pero fíjate. La que Rosa Márbol dice que Guaidó debe continuar, por ejemplo, son las distintas lecturas que hay. Bueno, mira, es una lectura, una interpretación jurídica de un fenómeno político. Sin duda. Lo que hay es una búsqueda de que el interinato continúe indefinidamente. ¿Podrán hacerlo? Tengo mis dudas. Ahora, hoy criticaba, ayer criticaba Capriles esto del interinato, ¿verdad? Decía que sea un gobierno ficticio, que eso no existía y que esa idea de la consulta no tiene sentido. Y le respondió también Hugo Cochoa a Capriles, diciéndole que, bueno, que, caramba, es irresponsable que Capriles cuestione al gobierno interino de Guaidó cuando el canciller del gobierno de Guaidó es Julio Borges, el líder de su partido de Primera Noticia. Así están las cosas. Bueno, así están las cosas. Bueno, es el tema de la falta de unidad de la que hablamos en el tema político de Venezuela. Así están las cosas y nuestras cosas se terminaron por hoy. Con tres puntos, el resto lo coloco a usted. Hasta el próximo lunes.